Esta es la voz Y cerrando para el equipo de Vives con ustedes Giovanna Giacometto Ay mi bien Que daría yo por ti Por tenerte un segundo Alejados del mundo y cerquita de mí Ay mi bien Como el río Magdalena Que se funda en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores Que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así es el amor que siento yo por ti Hay amores Que parece que se acaban y florecen Y en las noches del otoño Revejecer Tal como el amor que siento yo por ti Hay amores Que parece que se acaban y florecen Y en las noches del otoño Revejecer Tal como el amor que siento yo por ti Y en las noches del otoño Que se acaban y florecen Y en las noches del otoño Y en las noches del otoño Y en las noches del otoño Yo por ti Yo por ti Esta es la voz Oh no, no